Enrique Iglesias Enrique Iglesias Atención, por favor Más antes de empezar con la ceremonia de acción Nos gustaría recompensar nuestra Junta de Andalucía Y el trofeo será dado por la señora Rosario Merida Serrano Presidenta del Comité Organizador ¡Gracias! Y también por un buen espíritu de lucha, el tráfico será dado por el Miguel Reina Santos, el campeón de la ciudad de Córdoba. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora queríamos rereverse con un tremendo tráfico fairies para senses Umpire Beruzh Seaiyamadi por elegante presentación, polite y friendly para los jugadores. Firm y correcto, un buen modelo para los jugadores. El tráfico será dado por la señora Rosario Merida Serrano, Presidenta del Comité de Organización. El tráfico será dado por la señora Rosario Rosario Merida Serrano, Presidenta del Comité de Organización. El tráfico será dado por la señora Rosario Merida Serrano, Presidenta del Comité de Organización. Comité de Organización. El tráfico será dado por la señora Rosario Merida Serrano, 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 Bien, continuamos con las doblas de mujeres, las medallas recibidas por Roland Huashim, FISU CIC member. Gracias. 3º place to Kahui Kang, Changmi Kim, from Korea. I'm Mei Chen Hizien, I'm Dijun Wu, Chinese Taipei. I'm Dijun Wu, Chinese Taipei. Second place, silver medalist Mirai Shinoda and Natsumi Muratani, Japan. I'm Dijun Wu, Chinese Taipei. Gold medalist. Gold medalist Mirai Shinoda and Natsumi Muratani. 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 ¡Gracias! 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 Categoria men singles, medal given by Laurens Chu, BMWF council member. Gracias por ver el video. 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 Now, category... Categoría Mixed Doubles... Medals given by Alison Otto... FISU First Assessor... ... 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 2nd place, silver medalist, Xizhu Shang, and Dugni O, China. 1st place, gold medalists, Chen Liu and Zhuang Ting, China. 1st place, gold medalist, Xizhu Shang, and Dugni O, China. 1st place, gold medalist, Xizhu Shang, and Dugni O, China. 1st place, gold medalist, Xizhu Shang, and Dugni O, China. 1st place, gold medalist, Xizhu Shang, and Dugni O, China. 1st place, gold medalist, Xizhu Shang, and Dugni O, China. 1st place, gold medalist, Xizhu Shang, and Dugni O, China. 1st place, gold medalist, Xizhu Shang, and Dugni O, China. 2st place, gold medalist, Xizhu Shang, and Dugni O, China. 1st place, gold medalist, Xizhu Shang, and Dugni O, China. 3rd place, bronze medal, Xiaohia Shen, China, and Natsumi Shimoda, Japan. 2nd place, silver medal, Xin Yu, China. 1st place, gold medal, Zhupu Pai, Chinese Taipei. 1st place, gold medal, Zhupu Pai, Chinese Taipei. 3rd 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 place, gold medal, Zhupu Pai, Chinese Taipei. 5th place, gold medal, Zhupu Pai, Chinese Taipei. Men's Doubles Categories, medals given by Laurence Chiu, BEFWF Council Member. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada China Sous-titrage Société Radio-Canada Malaysia Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Sous-titrage Société Radio-Canada With the victory of men's Doubles Générique 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 ... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que habéis desarrollado estos días. Finalmente, me gustaría desearte un buen viaje de vuelta a casa y espero que veáis en otro lugar de este tipo. Deciros que con vuestra participación y estancia entre nosotros se ha marcado un hito histórico para el deporte en Córdoba con este decimotercer campeonato del mundo universitario de badminton que hoy se clausura. Este tipo de eventos supone un gran suceso para la universidad y para la ciudad, así que esperamos que haya más oportunidades como esta. Muchas gracias y enhorabuena a todos. Muchas gracias y enhorabuena a todos. Ahora, Mrs. Rosario Merida Serrano, Presidenta del Comité de la Comité. Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría excusar la asistencia del rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamando. No ha podido estar por cuestiones de agenda. Buenas tardes a todos. Hace pocos días, dábamos a todos los participantes en este mundial universitario de badminton nuestra bienvenida y os deseábamos una grata estancia entre nosotros. El tiempo pasa rápido. Sobre todo cuando la competición es tan intensa como esta lo ha sido, en apretadas jornadas de mañana y tarde. Nuestra mayor satisfacción sería que, sea cual haya sido el resultado deportivo final, todos hayáis podido disfrutar tanto de la competición como de Córdoba y de su universidad. De que hayáis hecho nuevos amigos y de que estos días permanezcan siempre entre vuestros mejores recuerdos. Enhorabuena al equipo de China por su título de campeón mundial y a cuantos lo han logrado también a título individual. Y, cómo no, al equipo español que nos ha proporcionado tan buenos momentos dentro de una progresión que de todos estamos seguros habrá de llevarle en el futuro a cotas más elevadas. Y, enhorabuena y gracias a cuanto han confiado y colaborado con nosotros en la organización de estos campeonatos, a las instituciones, a la Federación Internacional del Deporte Universitario, FISU, a la Unidad Técnica del Deporte, a los voluntarios y voluntarias. En la Universidad de Córdoba seguiremos siempre apostando por el deporte universitario. No decimos adiós, dejamos abiertas las puertas para que otros como vosotros, en nuevas competiciones y eventos deportivos, sigan visitándonos. Queremos seguir haciendo de Córdoba, esta vez a través del deporte, la ciudad de armonía entre países y cultura, que le ha hecho paradigma universal de convivencia. Muchas gracias por la colaboración y por la estancia que nos ha permitido en estas instalaciones, el ayuntamiento y, en especial, a Miguel Reina, que ha sido un magnífico antefritirión. Estoy segura que seguiremos colaborando en eventos futuros consolidando las relaciones entre el ayuntamiento y la Universidad de Córdoba. Estoy segura que mantendremos la relación entre la ciudad de Córdoba y la Universidad. Gracias de nuevo y feliz regreso a casa. Once again, thank you very much. A nice trip back home. A nice trip back home. Now, Mrs. Alison Otto, First Assessor Fisu. Professor Serrano, Mr. Reina, Mr. Taralbo, distinguished guests, athletes, officials, ladies and gentlemen. ¿Chisporroteamos? 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 Sí, creo que sí. Esta ha sido una semana de badminton top class. Empezó diciendo que chisporroteábamos y también agradeció a cada uno de los miembros del comité. El evento de la hizade. Disculpe, ¿puedo repetir? El evento de la includingado holdman tuvo algunos miembros de la historia. No puedo creerlo tan 용 notation así. M Me pregunto. Sí. Y vulgarmente. Ha sido una competición bastante dura desde el inicio. Y las competiciones individuales han dado resultados que son realmente motivantes. Competiciones de esta magnitud solo suceden con un gran equipo en trabajo, con esfuerzo y con compromiso. Al principio de esta semana ya comentó que es muy importante la conexión entre la ciudad y la Universidad de Córdoba y ello ha favorecido el éxito de este evento. Y en lo que se refiere a trabajo en equipo, enlaces internacionales, esfuerzo y compromiso. El equipo del Comité Organizador, dirigido por Rifat Chabuc, apoyado por Vicente Martínez Orga y José Matas, junto con Marta Prieto, ha trabajado mucho para asegurar que hemos sido acomodados, entregados y transportados por muchas horas, con gran calentidad y atención. El equipo del Comité Organizador, dirigido por Rifat Chabuc y también apoyado por Vicente Martínez Orga, así como Marta Prieto, como Secretaria General del Comité Organizador, han ayudado a vuestro transporte, alojamiento y demás cuestiones que hayan podido necesitar. El comité operativo fue realmente apoyado por el señor Miguel Reina. El comité operativo fue realmente apoyado por el señor Miguel Reina. Y también por los miembros de Vista Alegre. En segundo lugar, por su relación con la FESPA. Representado esta semana por David Cabello, Alberto Caraciao, y el staff responsable por un programa eficiente profeciente y profeciente. Representado por David Cabello, Alberto Caraciao, y el resto de miembros que constituyen la FESPA, quienes han ayudado a que todo sea llevado a cabo con tanto éxito. También quiero agradecer a Fernando Bravo, quien ha ayudado con la instalación de todo el montaje. En tercer lugar, También han disfrutado de la amistad y de la solidaridad de la marea de camisas azules. Un gran equipo médico, led by Fernando. Un fantástico equipo médico, encabezado por Fernando. Y el equipo de comunicaciones, con Julio a la cabeza. Gracias por un gran trabajo hecho, en condiciones muy calientes. Gracias. Gracias por su trabajo. Niels Petter Johansson, championship referee, and your deputies, Isabel Joubar and Carmen Martínez, the team of umpires and the team of linesmen, some of whom are very young, have all demonstrated superb skills. Hace mención a Niels Johansson, a Isabel Joubar y a Carmen Martínez, así como a los jueces de línea y demás árbitros que han participado. Os quiero agradecer por vuestro trabajo. También quiero rendir tributo a mis colegas de FISU y BWF, Roger Johansson, Roland Joachim, Pietro Retagliati, Laurence Chu and Julian Buachuk. También quiero rendir tributo a sus colegas Roger Johansson, el delegado técnico de la FISU, Roland Joachim, de la Comisión de Control de FISU, al doctor Pietro Retagliati y a Laurence Chu como representante de la Padminton World Federation, así como a Julian Bihayesik. Thank you again. Thank you. Gracias nuevamente. On behalf of FISU, may I congratulate you, the players, the coaches and team managers on a superb, exciting performance throughout the week. También quiere felicitar a los deportistas, a los entrenadores por vuestro excelente trabajo y vuestro gran trabajo aquí en la pista. Espero que hayan hecho nuevas relaciones con otros compañeros y que se puedan encontrar nuevamente en otros eventos. Before I finish, I would like to present three small gifts in gratitude for all the help we've received this week. Firstly, to Laurence Chu from the Badminton World Federation. Laurence, would you like to come up? to the to Mr. Miguel Rainer Santos from the city. And lastly, to Mr. Manuel Terralbo, Director of General of the Universities of Andalucía. Mr. Terralbo, did you wish to say a few words? Poco? Buenas tardes a todos. Solamente diez segundos para agradecer a la Universidad de Córdoba, al Ayuntamiento, la colaboración en la organización de este campeonato mundial de Badminton y muchas gracias a FISU, thank you very much FISU, por confiar en nuestra ciudad, en nuestra universidad. Gracias. And now it is my duty to close these championships. Por último, es su función dar por concluidos estos campeonatos. My pleasure to congratulate all those who have contributed to such a great event. Es un placer dar las gracias a todos aquellos que participaron en este evento. And wish you all a very safe journey home. Thank you and well done. Y os desean un buen viaje de vuelta a casa. Muchas gracias y bien hecho. Now let's move on to the FISU Antem and FISU flag lowering. Please, it's time for the FISU Antem. of the FISU Antem to the FISU Antem to the FISU Antem ¡Gracias! ¡Gracias! The FISU flag will be given by Mrs. Rosario Merida Serrano, President Organizing Committee. To the representative of the 14th Badminton Championship, it will be given to the representative Presidente Victor Pronin Ramensko, de Rusia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a Brasil! ¡Gracias a Ramensko! I would like to thank International Sports University Federation and also the Executive Committee for the great honor to hold next championship. We will make all possible efforts to provide the most prestigious levels like here. And warmly welcome to Ramenskaya, warmly welcome to Russia. Thank you very much. Now we proceed with a magician and flamenco performance. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Perdí el camino, ay, que con las nubes cigarros cambió bien conmigo. Perdí el camino. 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 Perdí el camino.